Desde la bancada de economía solidaria le hicieron un llamado al gobierno para utilizar a las cooperativas en medio de esta emergencia. Por un lado tienen cobertura en todo el territorio nacional y por el otro tienen un modelo económico que se fundamenta en la solidaridad para salir de la crisis. En el país operan 3.500 cooperativas que asocian a más de 7 millones de colombianos. El presidente de la bancada solidaria de la Cámara, representante Germán Blanco, hizo un llamado al gobierno para que vincule al sector cooperativo en los planes de contingencia económica gracias a las más de 3.500 cooperativas existentes en todo el territorio nacional, dada su naturaleza de economía solidaria. Le hemos pedido en medio de la contingencia dos favores especiales al presidente de la República y a sus ministros. Primero, que todas las ayudas que se están entregando a nivel nacional se puedan hacer a través del sector cooperativo, porque ellos tienen presencia en todos los rincones del país, 3.500 cooperativas en 25 sectores de la economía. Y segundo, que esas pequeñas y medianas empresas cooperativas también sean sujetos de las entregas, de las ayudas y de los aportes que está haciendo el gobierno nacional. Por su parte, el sector cooperativo presentó una serie de inquietudes y sugerencias al gobierno con el propósito de proteger al gremio y evitar afectaciones a la actividad empresarial cooperativa a causa de la actual contingencia. También le hemos pedido al gobierno nacional que dentro de esas disposiciones extraordinarias emita una que promueva la conformación de nuevas cooperativas para la producción, para la generación de trabajo, para la creación de empresas, para la sostenibilidad de las mismas, quizás también para ayudar a recuperar empresas que pueden verse seriamente afectadas por virtud de la crisis. En eso, hemos recibido y reconocemos el respaldo de la bancada cooperativista del Congreso de la República y confiamos que en los próximos días el gobierno nacional emita disposiciones en ese sentido. Dada las circunstancias y ante la crisis, la economía social solidaria se presenta como una opción de desarrollo sostenible e impulso económico.